Tuvamos.. Aguaogu.. 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 Aguaogu. Enguaogu, aguaogu.. Sshhh.. ¿Qué? Me agurro ¿Vale? Las noticias de la semana Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos a las noticias de la semana de Stadia En esta otra semana de increíbles anuncios y sorpresas Arrancamos porque hay bastantes cosas de las que hablar, vamos allá Y antes de empezar la noticia lo primero que tienes que hacer es irte a la Stadia Store Buscar el Zombie Army Dead War 4, no uses el buscador porque está roto Os bajáis por aquí abajo a los complementos y buscáis este que es Zombie Army 4 Left 4 Dead Character Pack 2 Anteriormente ya habíamos adquirido el 1 pero ahora han sacado el segundo pack de personajes para Zombie Army Dead War 4 Con los protagonistas de Left 4 Dead 2 Y como veis el paquete está a 0€ así que lo primero que tenéis que hacer es venir aquí y comprarlo Una vez hecho esto seguimos en la Stadia Store porque tenemos Free Play Days otra vez Que están que no para nada todas las semanas con esta mierda Y en este caso ha tocado Far Cry 5 Ya sabéis que podéis jugar desde el jueves hasta la madrugada del lunes si tenéis una suscripción activa a Stadia Pro Y si os gusta pues en este caso ha venido acompañado de un ofertón señores Porque tenemos aquí el Far Cry 5 a 9€ si tenéis Stadia Pro Y la Ultimate Edition a 17,50€ Por otro lado si compráis la edición base y luego el pack Ultimate Pues tenéis la Ultimate Edition pero por 16,41€ y 10€ más barato ¡Todo con mucho sentido! Por cierto ¿Cómo van los juegos del Pro? ¿Le estáis dando al Grime? A mí la verdad que me ha parecido un juegazo Me está encantando el juego Y además de lanzamiento gratis con Stadia Pro en nuestra plataforma Así que genial ¡Más cosas! Esta semana en el blog de la comunidad de Stadia Pues lo que ya os he dicho El Far Cry 5 con Free Play Days Nos recuerdan lo de los juegos gratis del mes de Stadia Pro Que no sé por qué no lo hicieron la semana pasada Han salido esta semana Y aquí abajo pues nos hacen oficial el tema este Del nuevo pack en la Google Store Del Chromecast con Google TV y el mando de Stadia Pero vamos a irnos a la Google Store a verlo detenidamente Porque hay novedades Ahora si nos vamos a la Google Store Y clicamos en la Premier Edition de Stadia Pues vemos que la Premier Edition ha bajado de precio de 100 a 79,99€ Y es que aquí en la página web ya le han hecho un hueco al nuevo pack Que sería el pack del Stadia Controller con el Chromecast con Google TV Y un poco más abajo pues ya como os digo Pues le han hecho espacio a los dos productos El pack Premier que ya lo conocíamos Que lo han bajado de precio a 79,99€ Una rebaja fija de 20€ Y a 100€ han dejado pues el nuevo pack con el nuevo Chromecast con Google TV Las diferencias ya las conocéis En este nuevo pack que viene el Chromecast con Google TV Si queréis el cable tenéis que comprarlo aparte El cable LAN para enchufar el Chromecast Pero sin embargo podéis comprar el mando en este pack Del color que queráis Mientras que en la Premier Edition de Stadia Siempre era el Clearly White, el blanco Aquí abajo nos han puesto una comparativa de los dos paquetes De esto ya hemos hablado así que no me voy a alargar Podéis ir a verlo vosotros Lo que no me gusta es que aparezca el precio este de aquí Desde 69€ Y en la foto te aparezca el mando y el Chromecast con Google TV No hay ninguna combinación de estos dos productos que valga 69€ Lo que vale 69€ solo es el Chromecast con Google TV Si quieres añadir el mando pues ya te vas a los 100€ Pero bueno supongo que como con el Chromecast con Google TV Como dicen aquí podemos hacer funcionar otros mandos de juego Bluetooth Pues se refieren a que puedes disfrutar de Stadia solo con el Chromecast con Google TV Sin necesidad de comprarte el Stadia Controller Google ahí siempre pisando la línea Y estas han sido las noticias oficiales de Stadia en el blog Ya veis que empieza flojito agosto Que todo el mundo está de vacaciones Y si hay algún momento para bajar la guardia Pues es posible que este sea uno de los mejores momentos del año Porque la gente está más distraída No está tan pendiente Pero para mi llevamos un par de semanas bastante bastante aburridas Y espero que la dinámica cambie pronto Porque si no me va a dar algo aquí ¡Más cosas! Y chicos fijaros porque esta semana tenemos un nuevo APK Inside La nueva versión de la aplicación de Stadia para smartphone La 3.28 Ya está de camino a nuestros teléfonos Y como siempre desde 9to5 Google Pues nos adelantan los avances que encuentran en el código de la APK En este caso tenemos algunas cosas interesantes como son Que Google estaría trabajando en habilitar las capturas de pantalla Y el asistente de Google, ¿vale? Esos dos botones exclusivos que tiene el mando de Stadia También para poder usarse en mandos de terceros Ya sabéis que ahora podemos jugar en el televisor O en el PC que ya podíamos Con el mando de Playstation O el mando de Xbox O mandos de terceros en general Pues estarían habilitando atajos de botones Para poder hacer capturas con estos mandos Ya que no tienen el botón de captura Por ejemplo usar el botón Home más I Para hacer una captura o algo así Una función que podríamos ver próximamente Que seguro que se le da utilidad Pues por ejemplo cuando estamos jugando con el mando Razer Kishi Y pues no podemos efectuar capturas en el móvil Pues estaría guay También han realizado avances en el modo Puente El modo Bridge Ya sabéis que ya hace unos cuantos APK Insights Que se hablan de este modo Que nos permitiría usar el teléfono móvil Como mando en sí Como controlador para jugar a los juegos de Stadia Directamente en la pantalla táctil O conectarle al teléfono móvil Por USB o por Bluetooth Un mando de terceros y hacerlo servir de puente Para jugar a Stadia pues en el televisor Si no tuviera Bluetooth, etc Ahora han localizado estos botones que tenéis en pantalla Que serían los que se reflejarían en la pantalla de nuestro smartphone Para jugar con ella como si fuera un mando Bastante sencillo, es bastante claro No se pide mucho en esto Lo que sí me preocupa es que solo aparezca la cruceta Y no haya un joystick redondo Que podría ser bastante útil Bueno, veremos a ver cómo avanza esto Y lo probaremos en cuanto esté disponible la función También hay avances en la pestaña explorar Que todavía no está disponible Nuevos avances también para el chat de voz Veremos más adelante cómo avanza esto Un indicador de batería Probablemente para cuando estamos jugando en el teléfono móvil No tener que deslizar para ver la batería Simplemente a lo mejor pulsando el botón de Stadia Ya te aparece ahí la batería que te queda en tu teléfono móvil Algo útil Y cuidado chicos porque hay aquí una frase un tanto preocupante Que tiene varias interpretaciones A ver qué os parece a vosotros Podríamos estar hablando de cambios en la suscripción de Ubisoft Plus Cuando ésta todavía ni ha llegado a España Se trata de un texto que dice Su suscripción actual a Ubisoft Plus No incluye acceso a juegos en la nube Ubisoft Plus en Stadia Y esto apunta a un escenario un tanto extraño Que no conocemos Porque actualmente si tú pagas Ubisoft Plus En los países en los que está disponible Pues directamente tienes acceso a los juegos de Ubisoft Plus Que están en Stadia Para jugar en la nube de Google Pero según esta frase de texto Alerta al usuario de Ubisoft Plus Que su suscripción a Ubisoft Plus No incluye acceso a los juegos de Ubisoft Plus en Stadia Esto podría ser una señal de que Ubisoft está planeando Dividir los niveles de su suscripción Más barato si no te interesa Que incluya los juegos en Stadia O un poco más cara si quieres jugar también los juegos en la nube de Google O también y espero que sea esto Que a mí me parece más por aquí Podría ser simplemente un mensaje de error Para aquellos jugadores que intentan acceder a Ubisoft Plus Desde países que todavía no está disponible El Ubisoft Plus en Stadia Como por ejemplo nosotros En fin, nos mantendremos atentos a esto A ver por dónde acaba saliendo Porque vaya mierda, tío Y ahora vamos a endulzarnos un poco con Merex Market Que nos trae un nuevo trailer En el que nos muestran el gameplay del videojuego Los que habéis jugado a Overcooked Os recordarán muchísimo estas imágenes Como ya sabéis se trata de un videojuego En el que tienes que gestionar una tienda Estilo medieval Realizando todo tipo de tareas Tiene varios minijuegos Y además lo más divertido es Pues jugarlo con amigos Porque suele ir ligado a un contrarreloj Que te añade una presión que te vuelve loco Y acaba siendo un juego muy divertido Para jugar con amigos Multijugador cooperativo en local En el sofá Bien, pues este trailer también nos incluye La fecha de lanzamiento de Merex Market Que llegará a Stadia y al resto de plataformas El próximo 15 de septiembre Además la desarrolladora ha confirmado Que de lanzamiento solo estará disponible El multijugador local Y no el multijugador online Y tenemos un nuevo juego clasificado Para Stadia que va a llegar próximamente A la plataforma Y se trata de Mad Streets Aquí estáis viendo un poco el gameplay Se trata de un juego Aunque lo veáis así un poco torpe Basado en físicas Os recordará un poco al estilo Gang Beast Ya sabéis que el típico Que controlamos un brazo Otro brazo Y los personajes pues se mueven así Un poco raro Pero que acaba siendo muy divertido Para jugar con amigos Sobre todo en multijugador En el vemos diferentes tipos de pruebas De minijuegos Todo mezclado con esos puñetazos Y esos golpes que te puedes pegar Pues puede ser un buen juego De Stadia Pro Para pasar una tarde No creéis Mad Streets Próximamente en Stadia Y chicos Cada día está más cerca La beta de Riders Republic Y el lanzamiento también Que es en octubre Pero concretamente la beta se abrirá Del 23 al 25 de agosto Si todavía no estáis registrados Para ser seleccionados Para esta beta Pues podéis hacerlo en RidersRepublic.com Barra beta Desde esta web Os podéis registrar Ya sabéis Seleccionáis la plataforma Google Stadia Y con suerte Pues recibiremos un código Para poder acceder al juego Pues eso Del 23 al 25 de agosto Para probar el rendimiento Y los servidores Mucha suerte a todos Por cierto chicos Por si todavía no lo habéis visto Ayer subí un vídeo De 5 futuros para Stadia Un vídeo de opinión En el que hablo Del futuro de la plataforma De lo que podría ocurrir Próximamente Con Stadia Más adelante Me gustaría que os pasarais A verlo Y que dejarais en los comentarios Vuestra opinión Muchas gracias Hasta aquí compañeros Las noticias de Stadia De esta semana Aunque ha sido una puta mierda Como siempre Lo que no haya entrado Para este capítulo Vendrá para el siguiente Si me he dejado algo Déjalo en los comentarios Y eh Deja un like No te vayas Sin dejar un like Suscríbete a este canal Para no perderte más contenido Sobre Stadia Activa la campanita Para que te notifique Cuando subimos vídeo Comenta, comparte Y recuerda que puedes Seguirme en Twitter Arroba Estado Stadia Para estar al día de la movida Esto es todo por mi parte compañeros Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal!